Los dioses del Olimpo me hará abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! ¡Váyan a las kilómetros! ¡B recycled来了! ¡BAMA! ¡ relevantت la vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tú! ¡Eres tú! Las visiones eran reales! Los dioses vinieron a mi y me dijeron que vendría un campeón y nos salvaría de la Hydra. ¡Pero llegas demasiado tarde! ¡Estamos destrozados! Esas criaturas surgen de la nada Todos los barcos están destruidos No quedan esperanzas, Espartano ¡Incluso para ti! 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 Gran Poseidón Kratos Antes de que llegues a Atenas debes realizar una tarea Esta bestia La Hydra ha aterrorizado mis mares durante demasiado tiempo Tus habilidades son admirables, pero necesitarás ayuda. Necesitarás el poder de los dioses. Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos. Adelante, Kratos. Que los dioses estén contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sácalos del barco! ¿Por qué no se mueren? ¡Es el gigante! ¡Sigue curando al resto! ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Dioses! ¡Nunca saldremos de aquí perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos a morir todos! ¡Posito! ¡Sálvame! ¡Atrás! ¡Gracias! 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme, dioses! ¡Gracias! ¡Gracias a los dioses que volviste a por mí! No he vuelto a por ti. ¡No! ¡Gracias! 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 animales. Las víctimas yacían ante él, recordándole su propio pasado, un pasado del que no escaparía jamás. Su único consuelo era el mar, navegar sin descanso de un puerto a otro al servicio de los dioses del Olimpo, en los que ponía todas sus esperanzas. No importaba cuánto vino bebiera, o cuántas mujeres visitaran su lecho, nada en la tierra le haría olvidar los horrores que plagaban su mente. ¡Atenea! Diez años, Atenea. He servido a los dioses lealmente durante diez años. ¿Cuándo me harás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos. El mayor de los desafíos te aguarda en Atenas, ciudad que ahora mismo sitia a mi hermano Ares. Mientras hablamos, Atenas está al borde de la destrucción. Es voluntad de Ares que caiga mi gran ciudad. Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí. Por esa razón tienes que ser tú, Kratos. Solo un mortal entrenado por un dios tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares. Si consigo hacer lo que me pides, matar a un dios, las visiones acabarán todas. Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume. Ten fe, Kratos. Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan. Dejando atrás el podrido cadáver de la Hidra, Kratos pone rumbo una vez más. Su mayor desafío y la libertad de su creciente locura le esperan en la antigua ciudad de Atenas. Ven a la cama, Kratos. Hemos terminado. Espero que os hayáis marchado cuando regrese. Kratos. ¡Gracias! ¡Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos! ¡Gracias por ver el video! Destruye a Ares y los dioses perdonarán tu pasado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La ciudad caerá! ¡La puerta está destruida! ¡Tendrás que encontrar otro camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Congélalos y destruyelos a todos con la mirada de Medusa, y el poder de la Górgona será tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias! Que los dioses estén contigo, Kratos. Ve en el nombre del Olimpo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.